Hola Nashville, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Nashville, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es viernes, finalmente es viernes. Y para mí la semana se me ha ido volando. Hoy es finalmente frío, o como mi amigo Shannon dice frío, ¡yay! Y mi semana ha ido muy, muy rápido. I did a Facebook Live yesterday, very short, because I had a photo shoot to go do in the afternoon. And I wanted to ask you guys a few questions about what is it that you're not doing and what is it that you're doing and not doing to protect yourself. And I didn't get many replies about it, but I wish you would tell me what is it that you're doing and not doing to protect yourselves. Ayer en mi Facebook Live estaba hablando con todos ustedes sobre si se están protegiendo o no se están protegiendo. Quería saber, porque la conversación con Fabián Benne me motivó a preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que están haciendo para cuidarse y protegerse y cuidar a su familia y a sus seres queridos del COVID-19? Y estoy esperando, tal vez Carlos Moncayo que está viendo ahora me puede contestar, ¿qué es lo que tú crees que la gente están haciendo y no están haciendo y por qué no lo están haciendo? Hola Julián, Julián Flynn from California, how are you? Hello, Charles Ramos, hola, hola, ¿qué tal? If you're answering me and my page, I will try to get back and forth between my personal and my Facebook page to answer your questions or whatever your comments you're saying. So, talking about the COVID-19, did you take the Tennessee Promise? Did you take the pledge to have your business ready for reopening? If not, please go to TennesseePromise.com. Let me see, here is the website. TennesseePromise.com and take the pledge to get your business ready for reopening. And there is all the tools there. There is a webinar that they did last week about getting ready to reopen your business. And then once you take the pledge and take the webinar, they will send you a link to download all the stickers and the banners and all that stuff that you're going to need to put on your business saying, yes, I'm ready. And I did it. So, I wanted to be the first to take it so I can tell you that I took the pledge that my business is ready to take customers and that we're going to be following all the guidelines. And one of the things is using the thermometer. I bought it. Yes, I got it. So, if I'm around a lot of people, I will be taking their temperatures, especially when we travel. I will be taking this with me to take the temperatures of my clients, my fellow travelers, make sure that nobody is sick and won't be transmitting the virus to somebody else. So, that's one thing. There are, unfortunately, 107 new cases today. That's very sad. And I don't know how many Latinos are in those 107. And that's even sadder. I'm hoping that if you don't need to stop looking for the promise of making your business in your business,être cake they're prepared to reopen, say your website here, 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 is here. That's the message here. There, in here, here, is the end. promesa.com y tome Jenny ahí que usted se compromete a que su negocio esté listo para recibir clientes y una vez que usted tome ese pledge, esa promesa, le van a dar acceso a un seminario en la página web y cuando usted termine de tomar ese seminario le va a dar acceso a unos kits, un sticker que puede poner en la ventana de su negocio o puede ponerlo en su página web, en sus medios sociales diciendo que usted está listo para recibir clientes de donde sea que vengan, así vengan de otro país o de otro estado o de otra ciudad. Que usted está, hizo todo, que usted está preparado de acuerdo con las reglas de la CDC del Departamento de Salud para recibir clientes. Ya yo lo hice, porque si les voy a hablar a ustedes de eso, yo quiero ser la primera en tomar la promesa y yo la hice y aquí tengo el termómetro, a ver, ¿dónde está? Aquí. El termómetro para tomarle la temperatura a los clientes y cuando vaya a viajar, pues yo llevo eso conmigo para que los clientes, para asegurarme de que ninguno tiene una fiebre y que están sanos y que no van a estar pasando el virus de una persona a la otra. Desafortunadamente hoy hay otros 107 casos de, en las últimas 24 horas del COVID-19. Es lamentable que sigamos teniendo más casos y que espero que no haya ningún latino en esos 109, restemos que no. Y espero que usted se esté cuidando. Si usted ayer se perdió mi Facebook Live de como unos 20, 25 minutos, andaba en apuros ayer porque tenía que ir a tomar una sesión de fotos. Por favor, vaya a ver este segmento de ayer y si usted no se está cuidando, contésteme, por favor, contésteme las preguntas que yo le estoy haciendo. Yo quiero saber, ¿qué es lo que a usted le interesa saber? ¿Qué es lo que usted no entiende o dejó de entender o no recibió la información? Yo necesito saber de qué manera le podemos hacer llegar mejor la información que usted la pueda adquirir mejor, que usted la pueda entender y que pueda tomar práctica de los consejos que le estamos dando por su bien y el bien de toda la comunidad. Mayormente el segmento es para la comunidad latina porque ese es mi gente, mi gente, todos son mi gente, los americanos también son mi gente, pero mis latinos, por favor, necesitamos que usted escuche y tome consejo. No usted solamente lo escuche, sino que practique lo que le estamos diciendo por su bien y por el bien de toda la familia y de la comunidad. Así que, por favor, tómese unos 20, 25 minutos esta noche cuando se esté, después que coma, se tome un vinito, una cerveza, lo que sea. Vaya a ver el Facebook Live que hice ayer. No es muy largo, es simplemente como unos 20, 25 minutos. Vaya a verlo y dígame, cuénteme, qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted cree que debamos hacer como comunidad para que esto se termine o para saber cómo le podemos ayudar a usted a protegerse. Dígame, hábleme. Aquí estoy para escucharlo. Soy toda oídos. Aunque ahora tengo audífonos, pero soy toda oídos. Bueno, quería comentarles que, y voy a leer esta parte en inglés y después le comento en español. I wanted to tell you that the Academy of Country Music, the Country Music and the ACM, Lifting Lives, CMT, and GLAAD, and the Country Music star and Philanthropist, Ty Hendon, Hendon. I don't know how to say his last name, but I love him to death. They announced today that they're going to be doing, participating on a concert for Love and Acceptance. And that's going to be June 30th at 8 pm. And I'm going to show you the flight right here. The concert for Love and Acceptance hosted by Ty Hendon, Kristin Chenoweth, and Cody Allen. That's going to be June 30th. There it is, the date right there, June 30th at 8 pm. And it's going to be streaming live on YouTube and Facebook. So tune in. And there's going to be a lot of artists during this concert. Lauren Elena, Lewis Price, Terry Clark, Billy Gilman, Dennis Quaid, Kaylee Shore, Rita Wilson, Matt Bonner, Mickey Guyton. Well, a lot of people is going to be performing there. A lot of country artists, a lot of great people are going to be performing because we need a lot of that right now. A lot of love, like I said yesterday, a lot of love and acceptance of each other. We need a lot of that right now. So Ty Hendon said, this show just gets better and better each year. And while we would rather be doing it as a live event in Nashville, we know that we have the opportunity to reach so many more people with our message of love and acceptance through this one-time online format. And of course, our message states on an especially elevated meaning this year, in light of all the happiness around us. Our hope is that on this night, we can all stand together in unity as one. That's what Ty Hendon said. Ahora les repito en español. Habrá un concierto este 30 de junio a las 8 de la noche. Eso es horario este, para las 7 de la noche, para acá, para el centro. Y que estará conducido por Ty Hendon. Esos son artistas country, la mayoría de ellos. Pero bueno, Kristen Chenoweth, que puede cantar lo que sea. Porque esa mujer tiene una voz increíble. Kristen Chenoweth y Corey Allen estarán siendo los co-conductores de este evento. Y otros artistas que van a estar cantando, participando, es Lauren y muchos, muchos más. Cada día están anunciando más artistas que van a participar en este evento por amor y aceptación. Este es un momento que necesitamos mucho, mucho, mucho amor, como decía yo ayer. Y aceptar unos a los otros, no importa de dónde vemos, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, de qué color somos. Porque aquí somos todos mezclados. El que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, como dice mi mamá. Así que sintonicen el día 30 de junio a las 8 de la noche, hora del este, 7 de la noche, hora centro. Es, bueno, no le voy a traducir lo que dice Ty Hendon porque es simplemente diciendo lo que yo acabo de decir. Que este es un evento que se hace todos los años, pero este año va a ser virtual y que tienen la oportunidad de alcanzar más personas por estar en la plataforma virtual este año. Y que ahora más que nunca necesitamos unidad porque estamos todos juntos en la misma situación. Así que ya sabe. Ahí ya le compartí eso. Así que sintonice el día 30. Por otra parte, quería comentarles que el zoológico de Nashville ya está abriendo sus puertas. Y el otro día les comenté que tenía que ir a la página web de NashvilleZoo.org y comprar su ticket antes de irse al zoológico. Si usted va sin comprar el ticket antes de irse al zoológico. Si usted va sin comprar el ticket de entrada, no va a poder entrar porque tienen horarios para cierta cantidad de personas. No pueden tener un conglomerado de personas. Así que aquí les pongo este video. Déjenme repetir en inglés antes de poner el video. Se me olvida que estoy haciendo en dos idiomas. Así que si usted recuerda, last week I mencionó que el Nashville Zoo está en negocio. Creo que en el Monday, ellos están abriendo sus puertas. Y si usted se muestra sin un ticket, no va a poder entrar en. Tiene que ir a nashvilleszoo.org y comprar su ticket antes de irse al zoológico. Porque ellos están solo taking a certain cantidad de personas por hora. Y así que no va a haber un granulador en el zoo. Así que voy a compartir este video que ellos just senten a mí. El Nashville Zoo es thrilleda poder abrir la puerta de nuevo y recibir a nuestro primer lugar de la nashvilles. Yo soy Jessica y soy un zookeeper en el Nashville Zoo. Y tu safety es nuestro top priority. Estamos tomando las precaucioneses como pueden para asegurar el de nuestros clientes, los clientes y los animales. Pero vamos a necesitar tu ayuda. We are limiting daily attendance to ensure everyone can stay a safe distance apart. We are also reducing the interaction between employees and guests. All guests, including our members, will need to reserve tickets online before coming to the zoo. Entry times are spaced out every 30 minutes to reduce lines at the gate and aid social distancing within our zoo. Para la seguridad de todos los empleados y los clientes serán necesitas de wear a mask mientras están en el zoo con el excepción de niños 3 y under. Si no tienen un mask, disponible y reusable masks serán disponibles para comprar en la entrada de la entrada. Tú vas a entrar en el zoo durante tu tiempo por presentar tu ticket barcode a la entrada de la entrada. Tú vas a ver que la entrada de la entrada de la entrada es un poco diferente y la mayoría de los pasos de la zona para que te siga de aparte de la entrada de la entrada. También no estará dando mapas so we can minimize contact between employees and guests. Don't worry, paths will be clearly marked and downloadable maps will be available. To limit crowding and high contact areas, select buildings, rides, and outdoor areas will be closed. Check below this video for a full list of closings. The zipline and carousel will be open. Employees will sanitize after each use. In addition, any rented stroller, ECB, and wheelchair will also be sanitized before and after each use. The cafe will be open for takeout orders and other walk-up food locations will be operational. Remember that drinking fountains will be shut off so you may want to bring water for your visit. Our gift shop and restrooms will be open with limited capacity. A team member will be posted at these locations to maintain capacity and crawl control. In addition to these changes, we're taking all of the precautions recommended by the Center for Disease Control and Prevention and the City's Health Department, including monitoring staff daily for fever, increased sanitation of high contact surfaces, and more. We look forward to seeing you soon and safely at Nashville Zoo. Get your tickets now at NashvilleZoo.org. Remember Congo, six feet! Very cool. So, there you have a whole explanation. I didn't have to do that intro, but, well, anyways, you saw it already. Bueno, ya ahí tienen la, estaba todo en inglés, pero básicamente estaba explicando que usted puede ir a la página web, comprar su ticket de entrada, tiene que llevar su botella de agua porque no van a estar vendiendo agua, y la tienda de regalos va a estar abierta, pero poquitas personas, y cuando usted llega al zoológico, la entrada va a estar un poquito diferente, y tiene enmarcado todo el área con los seis pies de distancia, con pies de animales. Así que ya están totalmente preparados. Yo me imagino, y estoy segura, es más que pueda asegurar, que el zoológico tomó la promesa de la que le hablaba hace un rato, de estar listos para recibir clientes. Así que si usted no lo ha hecho, vaya a Tennessee Promise, TennesseePromesa.com y haga los pasos necesarios para que su negocio esté disponible para abrir al público y servir y que todos nos mantengamos saludables y sanos. Bueno, ya eso es todo por esta parte. Les voy a hablar ahora de viajes. Sí, tengo que hablar de viajar porque ustedes saben que a mí me encanta viajar. Resulta que Cuba va a empezar a abrir sus puertas, pero poco a poco. Van a empezar a abrir, todavía no tengo la fecha, pero va a abrir solamente los callos. Si ustedes no saben sobre Cuba, tienen unas cuantas islas alrededor de la isla que son abiertas a los turistas y van a empezar a abrir solamente algunos de los callos y las personas cuando lleguen van a ser examinados, le van a hacer el examen del COVID-19 y van a tener capacidad limitada. No es que van a llenar el hotel completo de personas. Van a tener capacidad limitada y luego que se hagan el examen, van a estar monitoreando todas las personas que llegaron a estos hoteles para entonces sí ver cómo se maneja, cómo se desenvuelve el virus. Hasta ahora, Cuba, gracias a Dios, toco madera porque mi familia está en Cuba, ha controlado el virus. Los últimos casos fueron que llegaron a Cuba en un barco de 40 personas y todos llegaron desde México con el virus y fueron controlados ahí mismo, así que no tuvieron la oportunidad de salir y pasar solo a otras personas. Así que fue controlado en el momento de llegar a Cuba. Voy a repetir en inglés ahora. So I want to talk travel because you know how much I love to travel. So I got to say it. So Cuba is about to open Zoom. Yay! And I'm so happy to hear that news because Cuba was able to maintain on the control, the spread of the virus. I know we have different systems, but because who they are, they were able to control it and not have massive death in Cuba and was able to recover faster. They are going to start reopening, but on the keys only. You know that Cuba have little islands around the island. So those little keys, they have some hotels that are tourists only and they are going to start booking for those keys at half of the capacity. And when you get to Cuba, you will get tested and then you will be putting those hotels where you're going to be monetized all the time. So the reason for that is so they can control the spread of the virus in case somebody comes in with the virus. And you won't be allowed to go to Havana. So that's the big deal because everybody must go to Havana. So you will be constrained to the key only and not be able to travel anywhere else. So for you that have been asking me about going to Cuba, we just need to hang on a little longer because as soon as they gave the okay to travel to Havana, then I'll let you know. Para aquellos que me ha estado preguntando que quieren ir a Cuba, tenemos que esperar un poquito más porque no se puede ir a Havana todavía, simplemente a los callos estos y todavía no tengo la fecha. Y en cuanto sepa la fecha, yo seré la primera en decirle que ya podemos empezar a viajar a Cuba. Pero, no obstante, usted puede comprar su viaje ahora y empezar a preparar. Así que, váyase a mi página web, Your Tour Guide to Cuba, se la voy a poner aquí ahora en lo que les converso. You can actually start booking your trip to Cuba. Hold on, I need to type this up first. If I can do the both things at the same time, that would be great. I think I can. Okay. So, you go to my website, yourtourguide2cuba.com slash tours. And there you can see all my tours on my website. And we have different kinds. Whatever is suited to you, women's only, couples, adventurers, you know, eco tours, whatever it is that you like to do, there are all the tours right there on the website. And you can book it today and then we can start planning to go to Cuba. All the tours are, how do you say, I'm thinking in Spanish now. I always got this issue with the two languages. Customized to you. So, whatever tour you see there, if there is something there that you would like to do and it's not listed, then you can tell me and we can customize it for you. Keep in mind that travel restrictions apply to Cuba still because Cuba is not open for tourism, but you can go to Cuba under the support for the Cuban people license and they are really, 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 I don't know how many really you're going to say needed right now. The people really need your support right now in Cuba. So, para aquellos que quieren ir a Cuba, pueden empezar a planear su viaje yendo a mi página web, yourtourguide2cuba.com rayita tours, aquí está la página en la pantalla y en esa página va a ver todos los tipos de tours que yo ofrezco y si usted ve algo ahí que usted quiera hacer y no está incluido, usted me dice y yo creo el tour de acuerdo a lo que usted quiera hacer en Cuba. Recuerde que los viajes a Cuba no es por turismo, que el turismo todavía está prohibido, tenemos que el departamento del tesoro y ahora usted puede ir a Cuba bajo la licencia que se llama apoyo para el pueblo cubano, support for the Cuban people y eso es lo que yo hago de todas maneras. Mi propósito es ayudar a la gente de Cuba y como decía en inglés, le voy a decir en español que ahora la gente de Cuba necesita mucho, mucho, muchísimo de su ayuda y de su apoyo así que cuando usted esté listo para viajar a Cuba avíseme que necesitamos con urgencia ayudar a nuestra gente en Cuba. Si usted es cubano y quiere ayudar a la gente en Cuba también yo los llevo y si es cubano y ha estado aquí por muchísimos años y no ha vuelto a Cuba también le puedo ayudar. Tengo clientes en el pasado que han hecho lo mismo y yo le he podido asistir en ir a Cuba y conectarse con su familia que no conocían anteriormente. Si usted está buscando por inspiración le voy a poner esta otra página web de esta otra página. Si usted está buscando inspiración para viajar dentro de los Estados Unidos vayas de aquí a esta página yourtourguetocuba.com rayita staycations vacaciones aquí y ahí puede encontrar diferentes cosas que le puede ayudar a preparar un viaje dentro de los Estados Unidos así sea por carretera o por tren o por bueno avión puede viajar pero bueno si usted no quiere viajar y quiere un viaje corto en carro pues también también por ahí se puede también en mi blog en mi travel blog ahí puede encontrar información sobre cosas que pueden hacer en Garlinburg aquí en Nashville muchísimo que hacer en las playas o sea lo que usted desea so if you're looking for inspiration for a staycation si I tell you it will rhyme go to my website I just publish a staycation ideas that you can do with your family during the summer if you want to start getting somewhere or for the fall or the winter I just updated my blog too with some articles of different things that you can do and if you have any questions just write to me give me a call and I'll be able to answer there is a little phone on the corner of my website and you can just hit it and call me from there so I hope that I can assist you in your travel needs as well as information in general if you have any questions just shout out si tiene alguna pregunta pues me puede llamar me puede escribir en mi página web está toda la información que necesita y hay un botoncito con un teléfono usted le pincha ahí y me puede llamar inmediatamente y también se puede suscribir a mi newsletter que mando una vez dos veces a la semana los miércoles y los sábados si usted no recibe mi newsletter todavía puede entrar a mi página web y suscribirse a mi boletín informativo aprendí eso de Rubén de Peña bueno déjame saludar a mi gente que están por aquí hoy Sheila Gregory Sheila Davis Alex Phoenix Alex Alexis ¿cómo estás? ¿cómo estás? Argentina McWay I don't know who you are I've never seen that name before Jocelyn how was your birthday my girl we posted the dancing video so I hope you got we pleased you I hope you had a great birthday Moses Rangel how are you Jay Brooks hello Allison how are you how are you from Allison Paz is my prima of the other family how are you Allison te extraño un beso espero que toda la familia esté bien bueno amigos no veo ningún comentario por acá ya saludé a todo el mundo por allá espero que todos estén bien cuídense mucho recuerden que le voy a poner esto aquí una familia informada es una familia empoderada a family an informed family is a family with power so make sure that you stay informed stay healthy and practice social distancing and using your mask and be healthy and take care of each other you can watch previous broadcast to know about all the information that I've been providing through all this time I've been trying to give you as much as information as possible so you know what's going on and you can take care of each other and if you own a business and you would like to support my work as a journalist please visit that page on the screen and the link is on my website and my Facebook page as well you just have to click on it and support my work you can buy a banner ad it will be displayed here during my Facebook live in that way you can help me and I help you your business grow so go check it out my website is circle tv.com if you have any questions about what I said please email me there is my email let me take this sticker out of here okay you can email me and when I get a chance I get back to you okay so I give you three seconds to write it down or you can just rewind and write it down and pause it and write it down and this is my social media please follow me share this information with everybody you know tune in Monday at 3pm I'll be here with more information for you and remember that there is a concert on June 30 with a bunch of country artists for supporting each other si usted dueño de un negocio y quiere patrocinar mi segmento en vivo por favor vaya aquí a esta página web y compro un anuncio para su negocio si usted crece y me apoya a mí con mi trabajo este es mi página web me puede visitar ahí todo el tiempo y también ahí puede donar en botoncito que está arriba y si tiene alguna pregunta por favor no duden escribirme que yo en cuanto tengo un chance yo le escribo sin problema ninguno y le contesto su pregunta por favor sígame en todos mis medios sociales en twitter en facebook en instagram y en youtube entertainment circle y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde por aquí por este canal y por el canal de se me olvidó Boris Sancho ¿en dónde tú estás? yo no te he visto aquí hoy a lo mejor está trabajando ISPA TV digital que se está compartiendo esta transmisión por ahí también saludos a sus seguidores y muchas gracias por este espacio y por dejarme transmitir mi información por tu canal y por tu y mostrarle toda esta información a tu audiencia un millón de gracias señores que tengan un gran fin de semana recuerden de cuidarse mucho y cuidarse uno a los otros proteger a su familia thank you everybody for watching I'll be back on Monday and I want to thank ISPA TV digital for letting me share my information through his channel and his audience and to you please take care of each other and take care of your family and the community and have a great weekend from my house to yours I'll see you chao desde mi casa a la suya le digo chao